Con una inversión superior a los 22 millones de pesos provenientes del esquema bursátil, el Ayuntamiento de Jalapa construye el puente vehicular subterráneo de Pípila, que conectará las calles Pípila y Joaquín Arrones, magna obra que solucionará los problemas viales de la avenida Lázaro Cárdenas y beneficiará a 50 colonias. Gracias por ver el video.